No se me va a escapar No, no, no se me va a escapar No, 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 no se me va a escapar No, no, no se me va a escapar No, 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 no ¿Cuántas veces comencé de nuevo? Ese era el lema Pasaron los años ensayando los mismos temas Apenas sentía que podía calmar la pena Escupiendo flemas sobre la crema ¿Qué va a hacer? Ven a beber de esta copa Mi compa, pan para mi clan Planeo sin plan En copos de arena plantar paz En el complexe acopla la copla al compás Después de estar perdido entre la nada me pude encontrar No sé Cuanto aquí me quedará Sé que no puedo dejar que pase Esta es mi oportunidad No se me va a escapar Cuando crees que todo pasa Y en tu corazón hay hielo Un vaso vacío es el consuelo El reto es como los llenos Si es que quiero saciar mi esferro Y recordar mi mejor momento Rebuscando un recuerdo de acero En un abismo de la pueblo Ya mis ojos no son a censura A mundos de ilusiones Cada escalón serán rencones De estas crudas misiones canciones Ya mis ojos no son a censura A mundos de ilusiones Cada escalón serán rencones De estas crudas misiones canciones Cada día de mal humor Cada rencor Cada día gris En que me rotizaba el sol Sí, valió la pena, sí, valió la pena Cada noche en que el alcohol fue el motor Para navegar a todo vapor, fuera del horror Sí, valió la pena, sí, valió la pena Yo en mis noches turbias, donde par de rubias Y una blanca acompañaba a escribir penurias No me abro las arterias, al papel mi furia Cuando amas la materia, te conviertes en profesor De lo que estudias hoy, nada cambió Ya yo regresé con dos y diez THC Y el mismo amor como empecé So, nada cambió Ya yo regresé con un par de BMC Y en el under como empecé No me abruí, no me abrí Gracias por ver el video.